Estamos haciendo acroyoga, es una combinación de yoga, acrobacia y masaje tailandés. Hoy vinimos a juntarnos con nuestros amigos a practicar básicamente. Nos gusta hacer esto de venir a distintos lugares y juntarnos y practicar lo que ya sabemos, aprender cosas nuevas. Tiene un montón de beneficios, poder mejorar la fuerza, la elasticidad, unas conexiones empáticas, porque al mismo tiempo estás trabajando con otras personas. Muy bueno. ¿Todo que hay una tela también colgada? ¿Hacen telas? Sí, hay una chica que hace acrobacia en telas, yo también venimos a hacer algunas cositas. Y en realidad lo que nosotros queremos hacer es crear un espacio que sea apto para cualquier actividad, que sea algo que impulse lo cultural. Nos gusta muchísimo verlo de esa manera. Si alguien quiere sumarse, porque dijeron acá es un grupo de amigos, si alguien se quiere sumar a este grupo de amigos, ¿cómo puede ser? Es completamente libre. Nosotros tenemos un Instagram que se llama Flow del Nea. Si quiere alguien interesado hablarnos por ahí y sumarse, lo agregamos al grupo, porque tenemos un grupo de WhatsApp en el que decimos, bueno, hoy tengo un tiempito libre, me quiero ir a hacer acro a la costa. Y dicen, bueno, yo puedo, yo puedo y listo, nos sumamos. ¿Y qué días hacen? Ahora nos estamos juntando todos los días. Nosotros somos profes de acro, entonces damos clase y los días que tenemos libre nos juntamos a practicar. ¿Tienes jugadores así, tipo, naturales para conectarse más? Sí, la idea es esa, la de dispersarse, conectar con la naturaleza y al mismo tiempo generar esto de que cualquiera que vea la práctica y pase, así como ustedes, pueda sumarse, pueda probarlo, porque la verdad es que todos podemos hacerlo, no hace falta tener... Es difícil, porque veo lo que están haciendo los chicos ahí, medio complicado lo veo. Se ve difícil, pero la realidad es que con la técnica se puede y es accesible para todos. No hace falta tener gran elasticidad ni fuerza ni nada, simplemente muchas ganas de animarse y de jugar, porque tiene mucho de eso de juego. Como todo, con el tiempo, con la constancia, uno va comenzando a construir algo a partir de los ladrillos. Nosotros, por suerte, tomamos la formación y somos profesores y estamos brindando justamente ese ladrillo para arrancar una comunidad acá en Formosa. Venimos haciendo acroyo en Corrientes y nuestra ministra, como ella dijo, se llama Flow del Nea, para quienes quieran sumarse. Nosotros siempre estamos con las puertas abiertas a quien quiera comenzar a compartir. De hecho, vamos a hacer un taller el 21 y el 22 de acroyo para personas que sean iniciantes. Lo estamos por hacer en un salón que se llama La Quinta. Pueden, cualquier tipo de información que necesiten, nos pueden hablar en nuestro Instagram. Nosotros estamos siempre disponibles para contestar a las personas.